Hola, chicos, en la cancha Gianelli, está genial, eh, se sentó más tímido. Bueno, ahí está, bueno, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó el Gianelli, el brazo, este rugador, pero él, ahí está Gianelli, bueno, su presencia, para, el partido, el partido, el partido, por el él, es que quiere un poder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!